Bueno, bien Eider, venías de mucho tiempo en actividad, por lo que sabemos de las complicidades para venir a la U. ¿Cómo te sientes después de jugar estos 90 minutos con jugar menos también todo el segundo tiempo? Muy feliz, muy orgulloso por haber debutado con esta hermosa camiseta. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad, al profe, a toda la banda que me recibió, increíble. Y bueno, contento por la victoria. Bueno, te vimos muy efectivo en los cruces, también en el juego aéreo, muy atento. Pareciera que hubiera entrenado hace tiempo con el equipo de proyección, cómo fue trabajar y bueno, debutar con esta camiseta. Como lo dije antes, yo estoy acá para aportar para darme granito de arena, para adaptarme al sistema que ya se ha establecido y nada, contento por el debut. Saldía va a estar convocado para la selección en la semana de la Copa Chile. ¿Te ilusionas con poder debutar en el primer equipo, sumar minutos? Sí, mira, pasito a pasito, día a día. Lo trabajo mucho y hasta ahora contento por Mati porque va a la selección muy merecido. Y si estoy a disposición, si el profe lo amerita, pues ahí estaré para jugar. ¿Y hay posibilidad de que te convoquen en tu selección? Sí, eso si bien es cierto, cuando salga a la lista es que lo sé. ¿Has hablado de cómo han sido tus primeros entrenamientos con el primer equipo? El recibimiento fue increíble. La verdad, el grupo está muy unido, muy compacto. Creo que eso se ha plasmado en la cancha, por eso hoy en día somos punteros. Por eso ya estamos a cinco fechas y creo que no se nos escapa. Pero nada, partido a partido, día a día, el grupo está como ya te marca increíble. Y nada, contento por eso y por estar acá. ¿Tienes algún compañero con más cercanía? ¿Habéis tenido estos días? Sí, con Tito, con Tito. Tito muy bien. Y la verdad, día a día se me fueron acercando los demás y ahí fuimos charlando y conociéndonos. Y nada, contento por eso.